¡Hola! ¡Muy buenas gente! Soy Vuelvechay y hoy estamos en un nuevo vídeo de FIFA Mobile y hoy os voy a explicar un pequeño truquillo que estoy siguiendo estos dos últimos días para ganar algunas moneditas, ¿vale? Muchos de vosotros me estáis preguntando métodos para tradear en FIFA Mobile A ver, os soy sincero, no he encontrado ningún método como es en el NBA con platas y oros al principio y ahora con los oros para tradear porque hay muchas cartas y los precios varían mucho, ¿vale? Entre un oro de 71 y yo que sé, un oro de 74 y más, ¿vale? O sea, tienes que... aún tengo que seguir, depende de la carta, mirando precios específicos de esa carta porque varía mucho y hace que lo que haya tantas cartas sea realmente difícil para tradear Un chico me dijo que tradeaba con porteros... bueno, cualquier cosa que encontréis, algún método que os sirva para ganar monedas me lo dejáis en los comentarios o me lo decís por Twitter, ¿vale? y me lo contáis bien, ¿vale? Yo os voy a contar un truquillo para ganar monedas, ¿vale? Y va a ser con el modo de temporadas, ¿vale? Simplemente podéis poneros a hacer los deberes, podéis editar, ver vídeos, incluso estudiar hacer otras cosas mientras vais con el método que os voy a contar ganando monedas poco a poco, ¿vale? Fijaros que tengo yo en mi nivel, ¿vale? No sé qué nivel soy ahora mismo Soy nivel 29, pues tengo 22 de energía Eso significa que si jugáis un partido de temporada que cuesta 3 de energía podrías jugar hasta 7 partidos porque serían 7 coma algo, ¿vale? 7 partidos Con estos 7 partidos podríamos ganar por cada partido Fijaros aquí que nos dan 800 monedas y 20 de experiencia, ¿vale? Eso significa que podríamos ganar con estos 7 partidos con una barra entera En mi nivel, ¿vale? Lo podéis calcular en vuestro nivel Podría ganar hasta 5800 monedas Que para ser FIFA Mobile encuentro que está bastante bien, ¿vale? En temporadas te dan muchas monedas ¿Por qué? Porque los partidos duran más Es un partido completo, ¿vale? Que juegas contra la CPU Y os voy a contar lo que hago yo, ¿vale? Yo simplemente, pues estoy trabajando o estoy haciendo otras cosas Y tengo el móvil aquí delante Y no hace falta prestarle casi ni atención, ¿vale? Lo primero de todo, lo que tienes que hacer es formarte La mejor alineación con tu mejor equipo, con las mejores cartas, ¿vale? Fijaos que aquí, que hay mucha gente que aún no entiende las alineaciones en FIFA Mobile Es simple Por ejemplo, yo ahora mismo, fijaros aquí Abajo a la derecha que tengo 4-2-3-1 Tengo titulares, estos señores, ¿vale? En la delantera solo tengo a Balotelli Porque tengo un 4-2-3-1 Ese 1 es Balotelli, ¿vale? En el centro del campo tengo a las 3 media puntas, ¿vale? James, Diamé, Fetfalchidis, Luis Gustavo y Tioté de MCD ¿Vale? De contención, ahí, de muro de contención Y en defensa, la defensa de 4 Con Taylor, de lateral izquierdo Pepe Bender, pareja de centrales Y Rafael, el ex del United De lateral derecho Y Julio César, el de portero, ¿vale? Si cambiáis de táctica, ¿vale? Que mucha gente se lía Pues elegid la táctica que mejor os venga O elegid, para el truquillo este Elegid la mejor táctica con vuestras mejores cartas, ¿vale? Ya sé que muchos no podréis tener Los élites todos en la misma alineación Y tal, yo no puedo usar a Carlos Baca Con este 4-2-3-1 Pero creo que es la alineación Donde puedo jugar a... Usar a James y a Balotelli En punta que marcan muchos goles, ¿vale? Por eso uso esa, ¿vale? Pero si cambiáis de alineación Fijaros que En el centro del campo, pues Aquí solo usaré a Rafinha, Fellaini y Renato Sánchez Pero yo quiero usar a este hombre, a Rodríguez Porque lo que me interesa es Lo mejor en jugadores y sobre todo En ataque, ¿vale? Así que yo me configuro aquí en equilibrado La 4-2-3-1 La básico Que es la que me da mejor para mi tipo de cartas, ¿vale? Y me dejo esta alineación puesta Luego, vamos a temporadas y jugamos un partido Fijaros que tengo todo victorias, ¿vale? Esto lo he hecho esta mañana Mientras estaba haciendo otras cosas, ¿vale? Le dais a jugar, ¿vale? Y arriba ponéis siempre usar activa, ¿vale? Usar vuestra alineación activa No la cambiéis, ¿vale? Y el partido Empieza, ¿vale? Si queréis lo avanzáis para el saque inicial Sacáis y no tocáis nada Dejáis que juegue la CPU, ¿vale? A mí, todos los partidos Absolutamente todos He ganado por más de 4 goles Y no, creo que uno lo gané 2-0 Contra un rival potente Ahora no sé si era el Sevilla Pero todos los demás Incluso he ganado 10-0 6-0 Bueno, de paliza Fijaos aquí James, primera ocasión Pam, primer golito De World VHD Y su Nastic de Tarragona, ¿vale? Si pasáis ¿Vale? Yo a veces estoy haciendo otras cosas Y estoy pendiente solo De los saques de puerta De las bandas De los corners Si no tocáis nada Al cabo de un rato ¿Vale? Saca solo No hace falta ni que toquéis Os podéis ir a lavar los platos A poner una lavadora A cagar Donde queráis Que el juego acabará el partido Durará más o menos ¿Vale? Si dependen los goles O depende de 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 los tiros a puerta Corners, etcétera Que haya El partido normalmente Siempre ronda unos 6 minutos ¿Vale? O sea, para gastar mi barra de energía Que son 22 Si tengo que hacer 7 partidos Serían unos Más de 40 minutos Unos 42 minutos ¿Vale? En 42 minutos Pues tendría esas 5.800 monedas ¿Vale? Fijaros aquí Venga, Balotelli Yo si estoy haciendo en el ordenador Mirando vídeos Pues veo aquí Y pum Y paso la repetición Si no Pues pasará Solo ¿Vale? Y nada Simplemente estoy haciendo esto Encima tenéis otra ventaja Que es que Vuestro equipo Si es relativamente potente Va a ganar de muchos partidos Ahí va a ganar de muchos goles Y vais a empezar a desbloquear logros Yo que sé Logros de Tanta De tantos goles De tanto De tantas entradas De segadas De tantos pases De etcétera Etétera Y en los logros Os van a dar trofeos ¿Vale? Incluso podéis desbloquear Más monedas Así que Ya veis aquí Esto es un festival De Mario Balotelli Chavales Del 45 Está Que se sale Pues nada Voy a avanzar el vídeo Para que no se haga muy largo Al final Y recogemos Las monedas Hasta ahora Bueno pues Fijaros que ya estamos En el minuto 82 Prácticamente Y el equipo Ganando 0-7 Ya veis que es Muy fácil ¿Vale? A mi Particularmente me gusta Con más jugar Eventos Live Y Modo Ataque Que es Más corto Más dinámico Más ataque Y a mejor Estos partidos Jugarlos tú solo Todos los de temporada Se hace un poco pesado Pues bueno Podéis jugarlos así Os servirá para el master Y os servirá para Desbloquear Logros Y ganar monedas ¿Vale? Bueno el equipo Sigue a lo suyo Marcando goles 0-8 Ya el Sporting Pobre Sporting Madre mía La dupla de De Balotelli Y de Y de James Es realmente Efectiva De cada gol Bueno al menos Contra la CPU ¿Eh? Además James Diblando muchísimo ¿Eh? Diblando muchísimo Y todos los balones Van para Balotelli Absolutamente todos ¿Eh? El tío lo chuta Todo Madre mía Chavales Bueno se va a acabar el partido Final del partido 0-8 Ahí está Victoria Del Nastic De Wolby HD Ya no es Enlastic de Tarragones Enlastic de Wolby HD Y vamos a recoger Las moneditas Chavales Ahí está 800 monedas Y nos van a dar 21 puntos De experiencia Que no está nada mal Vamos a ver si desbloqueamos Algún logro Esta vez No desbloqueamos Ningún logro Pues nada Simplemente Esto es todo Pequeño truquito Para ganar Eh Monedas Fácil Mientras estás haciendo Otras cosas No es costoso No es No es En barra En farragón Se iba a decir En catalán No sé Cómo decirlo No es Toca pelotas No es simplemente fácil Lo dejas ahí el móvil Vas tocando Así que nada Espero que os haya gustado Darle like Chavales Mucha gente seguramente Ya lo sabía Pero bueno Para quien no lo sepa Creo que era Que os puede servir Y puede ser de gran utilidad Nos vemos con más vídeos De FIFA Wild Y de deportes En el canal de WorldVet Un saludo a todos Chao chao